Proyecto movimiento día 64. Hoy vamos a continuar trabajando con los pistols, entonces vamos a trabajar en los tobillos de nuevo y en la cadera que son las dos partes que más nos pueden limitar, ¿cierto? Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar poniendo una banda como a altura de la rodilla y nos la vamos a meter acá en la cadera. Y vamos a trabajar acá en la rotación externa de la cadera, ¿listo? Entonces, ¿qué es la cosa? En este momento estoy como en diagonal la banda, ¿cierto? No estoy ni derecho, que sería acá, y tampoco estoy de lado, ¿cierto? Estoy como en diagonal para que la banda me jale como en los dos planos que tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¡Eso! Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a empezar simplemente a mover la cadera acá como a rotación externa, ¿listo? Vamos a empezar ahí a moverla. Como ven, estoy usando mi mano un poquito como para coordinar un poquito mejor el movimiento, aunque lo pueden hacer sin la mano también. Bien, y lo que estamos tratando de hacer acá es que la cadera que se mueva como un rodamiento, digamoslo así, y que no se sienta como limitada, ¿cierto? Si la cadera se siente como limitada, medio, con puntos que estén como tiesos, es que deben trabajar un poquito más en ella, ¿listo? Entonces, simplemente, van a tratar de moverla lo más como sin esfuerzo posible, simplemente van a quedar ahí. ¿Y qué es lo otro que pueden hacer? Pueden ir acá, a un codo, manteniéndolo en la nalga apretada, no quiero estar doblado como una tortuga, quiero estar lo más derecho posible, ¿cierto? Y pueden ahí, abajo, estar haciendo lo mismo. Y esta posición va a asimilar una flexión mucho más profunda de la cadera, que es en lo que vamos a estar si estamos en una pistola. Entonces, ¿qué es lo otro? Este ejercicio lo podemos usar como un calentamiento un día que vayamos a ver pistola, de una manera dinámica, digamoslo así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar la rodilla del piso, ahí medio se ve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer círculos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hacer círculos atrás, ahí no ven ustedes, pero tengo que apoyar como los dedos del pie, de los pies como si estuviera en un splitter, digamoslo así, que no alcanzarán a ver, entonces, para que no digan como, ah, no se entiende, no. Eso es lo que estoy haciendo, entonces, simplemente, empujar a hacer círculos, ¿cierto? Pueden empujar un poquito más la cadera hacia abajo, y quedan ahí un momentico. Entonces, esa va a ser la primera parte. La segunda, van a bajar un poquito la banda, la van a bajar a la altura del piso, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlo en el vudú, en el tobillo. Entonces, lo bajé rápido, pero entonces, ¿qué es lo importante acá? Que haya bastante tensión en el vudú, ¿cierto? Ahí. Eso. Entonces, que haya bastante tensión en el vudú, ¿cierto? Entonces, esto debería 100% de tensión, no queremos tanta, queremos por ahí 50, 70, entonces, por ahí acá, ¿cierto? Entonces, van a empezar ahí. El lugar como que no, que no es necesario, digámoslo así, envolver, es el, como el, este último pedazo acá del, del talón, digámoslo así, no es tan necesario envolverlo, porque ahí no, pues no, no va a ser, no va a ser como, no, no va a influenciar tanto una mejoría, digámoslo así. Entonces, acaban de ponérselo acá, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la banda por el frente, ¿cierto? Por el frente del tobillo, acá como en todo el hueso. Entonces, ahí van a generar la tensión de nuevo, no quiero dañar la mesa. Entonces, va a ser una posición muy similar a la que estaba trabajando ahorita con un pararrotación externa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a empujar la rodilla hacia adelante, ¿cierto? Entonces, empujan la rodilla hacia adelante. Acá, para que vean de lado, ¿cierto? La banda está como, la banda está directamente hacia atrás de donde tengo el tobillo. Entonces, simplemente van a empezar a empujar hacia adelante, ¿cierto? Entonces, empujan hacia adelante. ¿Qué es la cosa? No quiero que empujen hacia adentro, digamos así, ¿cierto? Entonces, en este momento la rodilla está siguiendo como mi dedo pequeño del pie, ¿cierto? ¿Qué no quiero que hagan? Que empujen como siguiendo el dedo gordo del pie, ¿no? Bueno, eso no es lo ideal. Quiero que empujen como si estuvieran lo mismo, haciendo una sentadilla. ¿Listo? Esta movilización también la pueden hacer sin el voodoo. Pienso que ya la hemos hecho acá en el proyecto. Pero con el voodoo va a tener un efecto todavía más profundo, digamos así. Y será todavía más efectiva para mejorar. Entonces, eso sería todo por hoy. Para mejorar esas pistolas. Y este es uno de los mejores ejercicios. Por ejemplo, si han tenido esguinces de tobillo o algo así, el voodoo les va a ayudar mucho a recuperar ese arranque de movimiento perdido. Disfruten esto y nos vemos mañana.